Hola, hola, ¿qué tal mis amores? Les saluda Gloria Paredes de Vivir Tejiendo y el día de hoy compartiré con ustedes el paso a paso de esta bufanda que está súper facilita, tejida en la técnica de dos agujas con el falso punto inglés y también con el punto de Santa Clara. Ya van a ver qué sencillita está de realizarla, hemos utilizado agujas de 9 milímetros de grosor porque hemos unido lanas indicadas para la aguja de 7 milímetros y de 2 milímetros o 3 milímetros, así que juntas se hacen muy gruesitas y las podemos tejer con las agujas indicadas para lana de 9 milímetros, pero si tú tienes una lana gruesa que le dé a esas agujas, pues no hay problema, la puedes tejer en ese material. Ahora sí, a continuación el paso a paso y no se pierda ni un solo detalle. Bien mis amores, ya estamos aquí y vamos a tejer una bufandita muy original y también súper fácil que hace juego, miren, con el gorrito que hemos tejido antes, ahorita lo van a ver, ahí está, miren, ahí está, así es como se ve. Este gorrito va a tener su bufandita y vamos a tejerla también con el punto inglés, pero le vamos a poner una variante de Santa Clara y lo vamos a hacer con el mismo material de la lana. Esta lana para aguja 7, esta lana para aguja 2.5 o 3 y lo vamos a trabajar con agujas de 9 milímetros de grosor. Sí, lo primero que haremos es montar los puntos y miren, vamos a montar 18 puntos ya así con nuestra lana doble desde el comienzo. Ahí vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 18. Bien, estos 18 puntos nos van a dar un ancho de la bufanda de 17 centímetros, ¿sí? Si la quieren más ancha, pues pueden poner un poquito más de puntos, pero con 17, 18 centímetros tenemos suficiente. Si aún no sabes cómo montar los puntos, aquí en nuestro canal Vivir Tejiendo tenemos un video especial con cuatro formas distintas para montar los puntos, ¿sí? Bien, una vez que ya hemos montado nuestros puntos, vamos a tejer la primera carrera, que es una carrera de preparación con todos los puntos en punto derecho, de principio a fin. Normalmente yo tomo los puntos por aquí, pero siempre, siempre en la primera carrera los tomo por la parte de atrás porque me quedan mejor así y tengo que hacer menos esfuerzo para introducir la aguja, ¿sí? Bien, entonces vamos a tejer así nuestros 18 puntos en punto derecho. Ven que estoy trabajando con lana doble. Este punto inglés que gusta mucho, pues es un poquito complicado, pero en la versión que vamos a hacer nosotros, que es la versión del falso inglés o la versión del inglés súper fácil, van a ver que no hay ninguna complicación. Bien, hemos tejido todos los puntos en punto derecho y a partir de la segunda carrera vamos a tejer así. El primer punto derecho y el segundo punto no vamos a introducir aquí, sino debajo, aquí en el agujerito debajo del punto. Entonces voy a tejer allí y retiro el punto. El que sigue un derecho normal, el que sigue abajo, que se llama derecho profundo, debajo. Normal, normal, profundo, normal, profundo. Estamos tejiendo el profundo en la carrera anterior, por eso es que tejimos una carrera base, ¿sí? Así nos vamos a ir un punto normal, un punto profundo. Un punto normal, un punto profundo. Hasta el final, donde vamos a tejer dos puntos normales, porque si tejeríamos este normal y este profundo, el borde nos queda de forma. Entonces terminamos con dos puntos normales, bien, damos la vuelta y el resto de las carreras van a ser iguales. Esta sería la primera carrera del punto inglés falso. Vamos a tejer la segunda. Primer punto derecho y el que sigue profundo. Derecho, profundo. Derecho, profundo. Derecho, profundo, derecho, profundo, derecho, profundo, derecho, profundo, derecho, profundo. Y siempre, siempre terminamos con dos derechos, si no terminas con dos derechos es porque algo salió mal, así debe ser cuando trabajamos con puntos pares, ¿sí? Y siempre, siempre comenzamos con un derecho y luego un profundo, un derecho y un profundo. Ahora, si yo dejo el tejido y no sé qué me toca, pues aquí en un punto yo tengo dos hebras nada más y en el otro voy a tener cuatro hebras, miren, una, dos, ahí están las dos delgaditas, tres y cuatro. Debajo está la otra gruesa, entonces esto indica que aquí el punto se teje normal y donde la hebra está delgada, profundo. Hebra, cuatro hebras, normal, dos hebras, profundo. Así nos vamos a ir hasta completar la cantidad de carreras que necesitamos. Bien, como pueden observar, he tejido siete carreras de punto falso inglés. La primera carrera que hemos tejido en punto derecho no la estoy contando, vendría siendo como la carrera cero o la carrera base. Solo estoy contando las carreras de tejido derecho y un derecho profundo y de esas he tejido siete. Una vez que tengo siete carreras, voy a empezar a tejer punto derecho. Miren, como les dije, a partir de la carrera siete, sin contar la carrera de abajo, he tejido en punto derecho, lo que sería punto Santa Clara y se ven aquí tres rulitos. He tejido cuatro carreras, cuatro carreras de Santa Clara. Ahora voy a empezar a tejer otra vez las siete carreras que tengo aquí. Entonces empiezo un derecho normal, un derecho profundo, un derecho normal, un derecho profundo, un derecho normal, un derecho profundo. Y así continúo por siete carreras y luego repito las cuatro de Santa Clara. Y sigo siete carreras, cuatro de Santa Clara, siete de inglés, cuatro de Santa Clara, siete de inglés, cuatro de Santa Clara. Así voy a continuar tejiendo hasta tener la medida que ya les indico. Miren, aquí he tejido así, así es como se va a ver nuestro tejido. Es como una bufanda pequeña y les voy a dar la medida. Tiene, miren, hasta aquí son 60 centímetros. Y desde aquí hasta aquí tiene 72 centímetros. 60 más 12, 72. Una vez que yo tengo esos 72 centímetros sin estirar el tejido, procurando llegar en la parte del punto de Santa Clara, voy a rematar todos los puntos tejiendo un punto derecho. Y el anterior hacia arriba, un punto derecho y el anterior por encima o hacia arriba. Así voy a rematar todos los puntos. Esta bufandita puede tener desde 68 centímetros hasta 74 puntos, pero lo importante es que terminen en punto de Santa Clara. Eso es lo importante, porque si terminan en punto inglés, esta parte de acá se va a abrir así y no les va a quedar bien la parte de la terminación del remate de los puntos. Entonces yo voy a rematar todos los puntos, como ven, tejiendo un derecho y pasando el anterior por encima. No ajusto demasiado ni dejo muy suelto. Si esta parte no les queda bonita, les queda un poco suelta o deformada, pueden utilizar una aguja de un número menor. Y si les queda muy ajustada, pues pueden utilizar una aguja de un número mayor. No hay problema con eso. La cosa es que encontremos la forma de que nos quede todo bonito. Bien, aquí estamos. Cortamos la hebra, que en este caso yo ya la corté, pero la dejé bastante larga y la pasamos por aquí, por el último puntito. Ahora lo que sigue es súper práctico y sencillo. Tenemos la bufanda así, miren, como si la estuviéramos poniendo así, pero la vamos a cruzar. Vamos a poner esto así. Así es como lo vamos a coser. Y no lo vamos a usar como estamos acostumbradas a usar estas bufandas cruzaditas así, no. Ya la van a ver luego. Entonces vamos a coser desde aquí hasta acá, utilizando la anita que dejamos larga. Bien, mis amores, una vez que hemos cosido la base de nuestros puntos a uno de los lados de nuestra bufandita, cortamos. Cortamos, miren, esto se ve así como esas bufandas cruzadas que ya estuvieron de moda, pero no va a quedar así, así no es como se va a usar. Vamos a esconder todas las hebras de lana que nos están quedando. Ya lo he enseñado en otros videos, pero lo voy a hacer aquí por si no saben cómo hacerlo. Ensaltamos la lanita. Y nos vamos yendo por donde está la costura o el tejido, ¿sí? De manera que esto va a quedar muy escondidito. Y cuando lavemos la prenda, la fricción va a hacer que se haga una sola la lana. Entonces damos tres o cuatro puntaditas y una vez que está así, cortamos. Ahora esto está así, pero esto va a ir para la parte de atrás cuando nosotros usemos esta bufandita. Esto va a ir para la espalda y esto va a venir así, de esta manera. Así. Ahorita no lo ven tan bonito como se ve en el maniquí, así que vamos a ponerlo en el maniquí. Aquí está, miren, quiero que vean, así luce por la parte de adelante y así queda por la parte de atrás. Y también la podemos usar así, si traemos la parte de arriba hacia adelante y subimos la parte baja hacia arriba, ¿sí? Ahí está, una bufanda muy bonita, muy sencillita de tejer, mis amores. Gracias por acompañarme, un beso grande y que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye.